Meditación con el Arcángel Metatrón, rayo blanco dorado. Meditación para conectarte con la nueva conciencia del planeta. Inhalamos profunda y conscientemente, sintiendo cómo podemos entrar en un estado de paz, serenidad, armonía y amor. Siente cómo con cada inhalación se eleva la conciencia y se eleva la energía emocional y mental. Y cómo con cada exhalación se liberan todas las frecuencias menores a la luz y al amor. Inhalas y exhalas. Y sientes cómo durante el proceso, te centras, te armonizas, te equilibras. Vas a visualizar cómo puedes invocar al amado Arcángel Metatrón y cómo Él se manifiesta en tu vida cubriéndote con el rayo de luz blanco dorado desde la cabeza en la parte de la coronilla hasta tus pies. Visualiza que de tu campo áurico se expanden hilos de luz que recorren tu cuerpo y todo lo que te rodea. Pide al amado Arcángel Metatrón asistencia, guía y acompañamiento para conectarte con la nueva red de conciencia del planeta. Viaja a través de esa red de conciencia por todos los continentes. Conéctate con todos los servidores de la luz en todos los lugares del planeta y vas a permanecer en ese estado todo el tiempo que lo requieras. ¡Gracias! 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 Y en el momento que sientas que has recibido la totalidad del apoyo y la información que deseabas, puedes terminar tu meditación agradeciendo al Arcángel Metatrón por su presencia y asistencia. Y cuando sientas que está bien para ti, puedes abrir los ojos. ¡Gracias!